Ya estuvo bueno, ¿eh? Hello, besties. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer vlogcito de lo que queda de la semana. Hoy es miércoles. Hoy tengo varios planes, varias reuniones, self-care. Bueno, besties, si es la primera vez que están en este canal, me presento. Yo soy Laura, Laura Vanegas. Y soy tu bestie. Soy tu bestie, considerame tu bestie. Desde hace muchísimos años ya en YouTube, solamente que borré el resto de videos. Ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, bestie, tú sabes que yo estoy cediendo el contrato de mi apartamento. Entonces, van a venir a verlo. Me hicieron levantar súper mega rápido. Y se les va como que, hey, ya mismo voy a ir a verlo, que no sé qué, tal, tal. Organizamos súper rápido. Organizamos mi novio y yo. Entonces, bueno, empezamos el día. Aquí como yo quedan fotos. Nico, ¿quién fue a hacer una foto? Ropa de años viendo. A ver, tengo, no entiendo. Y ahora vale. ¿Qué llamaba aquí, Nico? Se llamaba Laura, Rita. Bueno, besties, me dijeron que fuéramos a cerrar un chiste otra vez. Y la verdad es que yo no me puedo negar. Bueno, besties, me voy a volver un ratito porque es que la verdad es que es SPM. O sea, en síndrome premenstrual. Por lo cual, las calorías de la comida no cuentan. Uno. Segundo, me siento muy cansada. Tercero, me lo merezco. Amor, saluda a la cámara. No, amor, la mesa. Bueno, besties, este no es un vlog muy productivo, que digamos. Pero hay días que se vale uno descansar. Ya tenemos muchos vlogs productivos y todo. Pero esto es una recomendación a que también descanse. ¿Cierto, amor? Pero sí para que se escuche entera. Sí. Bueno, besties, buenos días. Ahora sí. Les voy a mostrar un truco que me lo mostraron a mí. Agüita con hielo. Vean. ¡Oh! Bueno, besties, ahora sí vamos a maquillarnos. Son las 1 de la tarde. Ahora en medio ya tengo que estar saliendo y aparte tengo que desayunar. Ignoremos la cama. Voy a tener una tarde, chicas, con una chiquita mía que es súper linda. Yo la amo. Yo creo que algunas de ustedes la deben conocer. Se llama Sara Linares. Ella habla más que todo como de motivación y todo ya súper bonita. Vamos a ver qué pasa. Obviamente va a haber mucho contenido. Después de ahí vamos a ver qué hacemos. Porque la verdad me encanta reunirme con ella porque ella es de esas amigas que es como que es mejorar o puedes hacer esto. Ella me ha ayudado mucho como a entender más el ahorrar que siento que es algo súper importante que en algún momento lo he dejado de lado. Entonces dije, no más, porque tengo que pensar también en mi futuro, obviamente. Entonces, pues nada, vamos a ver qué tal, cómo nos va. Aparte, sigo con lo de la feria de emprendimientos que con una de las marcas me voy a vestir hoy. Aprovechando que quedo todo con mi amiga. Entonces, pues nada, vamos a ver qué pasa, cómo nos va. Por primera vez quiero que salga el sol porque el sol no está saliendo. O sea, de verdad no está saliendo. Entonces, quiero que salga. Y Bestie, si quieres que te haga mi rutina, me deja saber por qué. No bien, te conté, creo que ya te conté que aprendí a hacer el maquillaje de Victoria's Secret, el de Angels. Y me gusta demasiado, me está gustando mucho. Entonces, siento que es algo que te quiero compartir, pero quiero saber si a ti también te gusta, si te gustaría. Nos vamos a terminar de maquillar y ahora volvemos. Bueno, Besties, este es el fin. Y ahora sí nos vamos. ¿Qué opinamos? Obviamente ya la película cambia mucho, claro que sí. Por allá, por allá está mi novio. Estas son las que yo no he sido, amor, mirate cómo entrabas. Amor, ven. No. Bueno, ya ven cómo es él. ¿Qué estás haciendo? ¿Eso es para qué? Para YouTube. Para los YouTubers. Bueno, a ver, permiso. A ver. ¿Está bien tu blog? Hey, chicos, por favor, suscríbanse. Escríbanse y sigan a mi novia porque si ella le va bien, ella está más feliz. Pero cuando no está bien, uy, no. ¿Quién se la aguanta? Bueno, Bestie, te cuento que ya andamos acá en la peluquería. Ya te mostré mi outfit y estoy acá en Estefania Arias. A mí me encanta. Te lo recomiendo full si vas acá en Cali. Aquí estoy con Sari, la amiga que les conté ahora. Y bueno, hoy tenemos un plan muy yearly, pelito. Y vamos a ver a dónde vamos ahora. No tengo idea, pero improvisaremos. Improvisación. Bueno, Bestie, día 2. Hoy es jueves. Acuérdate que comenzó la vaga ayer miércoles. Entonces, prácticamente una parte de la semana y fin de semana. Obviamente, tengo que comprar micrófonos porque al frente tengo un gimnasio. Entonces, se escucha todo y una calle. Pero bueno, vamos a hacer el desayuno para mí, para Nico. Y luego me voy corriendo al gimnasio porque a las 11 quedamos de estar donde nuestros suegros. Donde mis suegros. Entonces, vamos a hacer el desayunito súper mega rápido. Bueno, ya hago desayuno diferente para mí, para no. Hoy no sé qué haré. Pero vamos a preparar un gimnasio como para salir de eso. Que es súper fácil, siempre es como arepa con huevo y tocino. Bueno, generalmente suelo hacer unos dos huevitos. Bueno, Besties, hoy ya hice mi primera compra compulsiva. Aunque ni tan compulsiva, simplemente la necesito para trabajar. Resulta que siento que necesito como micrófonos. Los micrófonos que he comprado han sido una celula. Entonces, compré estos que no me salen tan costosos como los de J.I. Ni los Rode. Me salieron como en 370 mil pesos colombianos. Son estos de Buya. Que lo voy a dejar en un link de Amazon. Que lo vas a encontrar en mi Instagram, que es lauramegasf. O en mi TikTok. Ahí sí está haciendo el tocino. Ya casi está listo el desayuno de Nico. Ok, ya tenemos listo mi desayuno y el desayuno de Nico. Y este siempre lo tomamos como con agua. Yo ya que he asombrado mucho a Nico. Entonces, ahora sí. Vamos a poner esto acá. Listo. ¡Ay! ¿Quién está ahí? Ah, es que ahí estaba Jacob. Arrunchadito en los piecitos. Ven a comer, mi amor. Bueno, volvimos de Jim. Más fuertes que nunca. Bueno, vestillamos donde mis suegros. Este es el fit. Y vamos a entregarle el regalo a la sobrinita Nico. Que le compré. Se los voy a mostrar. Hermoso, ¿no? Miren. Entonces, vamos a ir a hacer eso y luego vuelvo a la casa a trabajar, a grabar, a leer correos. Mejor dicho. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Ahora, este será el fin del segundo día del vlog. De tu pareja favorita de todas las redes sociales. Y ya, besti, nos vamos. Besitos. Si te me pones encima, yo afloto. Tú sabes que como yo quedo, un poco. Y aparte, ya casi sale la nueva canción de los Brokkies. ¿Sabes cuál es? Ey, vuelve junto a Hamilton y Moffa. Está durísimo. Es un afro ahí que los Brokkies nunca hacemos afro, pero está como un afro trapstar ahí chimba. Para que lo escuchen, se los recomiendo. ¿Cuándo sale? ¿11? Sale el 12. El 12. ¿Y a qué fecha estamos? ¿A 10? Ah, no, mentira, no, mentira. Sale el 18. Eso. Sale el 18. El 12 hacemos el video. ¡Ah! Sí. Bueno, ustedes como son los bestis ahí de mi novia, yo les voy a contar un secreto. Y es que el 12 grabamos un video. Creo que esa canción viene poderosa. Bueno, ya sé acá otro día más. De noche, gente, la abuela. Buenos días, bestis. Son las seis y media de la mañana. Me tengo que ir al gimnasio corriendo. Porque vamos a hacer bracito y luego tenemos cita en las uñas. Entonces, ya me voy. Bestis, proteína. No alcanzo a desayunar. No alcanzo a desayunar. Entonces, proteína. Fresas congeladas. Estoy utilizando esta proteína. Y yo utilizo leche de almendras. También le pongo... Bestis, le pongo creatina. Bueno, bestis, listo. Ahora sí, nos vamos al gym. Bueno, bestis. Llegamos al gym. Entonces, voy a estar súper focused. Ni siquiera voy a mirar el celular. Ahí me llegaron un montón de correos. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué? Entonces, nada. Vamos. Bueno, bestis. Entrenito check. Entonces, ahora sí, llegamos a las uñas. Véanme, esto ya... Ya está de cambio. Sí, definitivamente. Creo que me voy a poner un rojo. Tipo por octubre. Entonces, nada. Vamos. Bueno, bestis, ya tenemos las uñitas listas. Y ahora vamos a venir a comprar unas cosas y a cambiar un chalequito que le quedó pequeño a mi gordo. Entonces, vamos. Bueno, bestis, te voy a mostrar lo que compré. Que son, la verdad, cosas como para el hogar. Entonces, vamos a hacer un unboxing. Bueno, ahora voy a aprovechar y grabar TikTok. Bueno, este unboxing de cositas para el hogar. Bueno, ustedes saben que yo ya soy toda una ama de casa. Estoy en mi wifey mood. Y desde ahorita tengo una canasta de huevos. Se los voy a mostrar. Veanme esto. Compré para poner los huevitos. Como que una estantería para poner los huevitos. En esta casa, desde que yo vivo con mi coche, come mucho helado. Entonces, compré esta cosita para como sacar el helado así, súper tranquilamente. Súper linda, rosada, obviamente, porque, pues, es mi color favorito. Y compré esto para voltear las tostadas, el tocino. Siento que ya era necesario en esta casa. Entonces, este se fue conmigo. Y por último, en estas compras, que es algo que había visto, pero sentí que me parecía súper caro. Lo había visto como en demo y en shim. Y costaba como $100,085. Y yo conseguí como en $35. Entonces, yo lo vi y yo decía como que, va. Es esta tacita de acá, que me amé, está locura. Pero no solo eso. Tiene una base como en forma de osito. Entonces, sí voy a tomar mi café. Con mi desayuno, súper asterica. Bestie. ¿Qué? Bueno, Bestie, por otro lado, lo siento la música, pero es que mi novio está ya haciendo como super view. Entonces, por otro lado, me mandaron estas rosas. Estas rosas. Estos, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman, pero es hermoso. Estoy trabajando con una marca súper linda. Y mírenlo como me mandaron. Es que no solamente es trabajar con las marcas, sino detrás de estas marcas hay unas personas hermosísimas. O sea, divinas, súper especiales. Y me lo dejaron con una nota que, Bestie, me muero de amor. Lo voy a organizar, le voy a tomar obviamente foto primero. Y vamos a desayunar porque pues no he desayunado. Bueno, Bestie, vamos a ir a armar pasteles. Me traje a Saris, me traje a Sebas, pero Sebas dos veces en este blog. Bueno, sí, ya han visto que mantengo ya estudiando mucho con Saris. Entonces, la verdad, este parque me gusta mucho porque siento que es diferente. Es bacano y es súper girly. Entonces, vamos a ver, ahí les voy a ir mostrando. Así va quedando mi plato. Mi torta, que opinamos, es como una montaña de todo, pero yo siento que la verdad es como una inspiración muy loca y me gusta. Entonces, quizás que estoy perdiendo mi torta porque tú sabes que me encanta la comida. Y vinimos, como ya te conté, a hacer tortas acá para irse un chistro. Bestie, si vives en Cali, tienes que venir. Y así quedó mi torta. Pero el sabor, obviamente no la hice yo, claramente no la hice yo, pero está delicioso.